Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Se ha celebrado ya el gran premio de Miami el día de ayer ahí en el circuito internacional de Miami en el estado de Florida y bueno, con una gran sorpresa, Lando Norris ha logrado su primera victoria en la Fórmula 1 después de tanto esperarla y me parece a mí, como lo hablábamos ayer en la transmisión en vivo, que Lando Norris, más que estar muy contento por esta victoria, me parece a mí que se ha quitado de encima un enorme peso. La cara que yo le veía a Lando Norris era de, uff, de un tremendo alivio, incluso lo vi suspirar, exhalar muy fuerte, como diciendo, por fin me he quitado este este gran gran peso, esta enorme mochila de mis hombros, que no me dejaba estar tranquilo. Lando Norris, bueno, muy bueno para él que haya sido así, una victoria que lo va a poner, sin duda alguna, en otro plano mental, va a ir, me parece a mí, mejorando, va a ser un mejor piloto a partir de ahora, ya con esta carga mucho más ligera, y creo yo que psicológicamente va a ser para él un gran envión anímico. Los resultados del gran premio de Miami, de entrada, terminaron, bueno, Lando Norris primero, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Carlos Sainz en cuarto, estos son los resultados extraoficiales, recién terminó la carrera. Después, Carlos Sainz fue penalizado por su toque con Oscar Piastri, y perdió la cuarta posición con Sergio Pérez, quien sube a la cuarta, y Carlos Sainz cae a la quinta posición. Pero tenemos que hablar de cómo se dieron las cosas, cómo sucedió este milagro de, o mejor dicho, para Norris y McLaren. Para nadie es un secreto que Lando Norris tuvo un golpe de suerte con la sincronización del coche de seguridad en el Gran Premio de Miami. Pero no debemos de obviar y de minimizar el ritmo que el McLaren, que el MCL 38, tuvo en las últimas vueltas del Gran Premio, y en particular, creo que si analizamos más de cerca, fue muy rápido todo el fin de semana. Lo que pasa es que no lograron, ni el equipo, ni sus pilotos, no lograron meter la vuelta en el momento importante. El ritmo con el que terminó la carrera McLaren fue verdaderamente asombroso en relación con Red Bull y Ferrari. En carrera, McLaren fue el auto más veloz. Y bueno, ya sé que muchos de ustedes van a quedar con dudas de entrada, pero no porque vamos a entrar a toda la data. Pero antes que nada, quería hablar un poquito de lo que pasó el día de ayer. El MCL 38 fue el más rápido, a pesar de haberse clasificado, pues unas décimas por detrás de sus rivales directos. El MCL 38 no se mostró tan tan veloz con el neumático blando en clasificación como con el compuesto medio y el duro, que también, por supuesto, utilizaron en carrera. Las variables externas eran necesarias en un día como este para que McLaren pudiese regresar a la victoria. Norris las aprovechó, le cayeron en bandeja de plata, pero las aprovechó y ganó en de una manera muy, muy buena. Finalmente se quita esa enorme presión y logró conducir de una manera perfecta para llevar al McLaren a la victoria. En la arrancada, Sergio Pérez, bueno, tuvo una maniobra muy, muy agresiva y esto provocó que tanto Carlos Sainz como el mismo Checo perdieran dos posiciones y Oscar Piastri logró ponerse en la tercera posición detrás de Verstappen y Leclerc. Vueltas después adelantaba Piastri de una manera muy, muy buena a Charles Leclerc y bueno, se colocaba segundo. En ese momento se mantuvo Piastri a tres segundos de Verstappen y todo mundo pensábamos, ¿tendrá Piastri la velocidad para mantenerse ahí? Bueno, esa era la duda que muchos teníamos, ¿no? Por lo que se podía apreciar desde fuera, Max solamente controlaba la diferencia, pero Norris, en esos mismos momentos, pues había estado conservando, conservando un poco de neumático, pero más adelante Lando Norris empezó a atacar a Checo, alcanzó a ponerse debajo de su alerón trasero y bueno, pues estuvo intentando, intentando atacarlo durante varias vueltas. En ese momento de la carrera no parecía que Lando Norris pudiese ganar el gran premio. Este McLaren, con todo, todas las actualizaciones que han traído, evidentemente funciona mucho mejor aerodinámicamente, es mucho más eficiente que el modelo con el que empezaron la temporada, pero no tenían los McLaren la velocidad en recta para adelantar. Incluso usando el DRS, el McLaren no lograba adelantar al Red Bull sin DRS. Entonces, Lando Norris ahí se había dado cuenta que el auto estaba entrando en un ritmo fenomenal. A partir de ahí, bueno, vinieron vueltas en donde se dio el incidente entre entre Logan Serjan y Kevin Magnussen. Entonces, en ese momento, en ese momento, cambió la carrera por completo. Ahí, cuando sale el auto de seguridad, se da el tema, sale justo cuando Lando Norris estaba muy cerca de la entrada de boxes. Lando Norris cruza la meta y es cuando el safety car sale, sale y se alinea detrás de Verstappen. Todavía no están claras las razones por las cuales el auto de seguridad salió delante de Verstappen y esto le permitió a Norris crear una ventaja que finalmente, en la siguiente vuelta que hizo su parada, le permitió mantener el liderato. En particular, creo que deberían de aclarar dirección de carrera por qué se dio esta situación. Después corrigieron dejando pasar a todos para que alcanzaran a Norris y simplemente se alinearan detrás de él para volver a alcanzar al safety car y después relanzar la carrera. Pero el auto de seguridad, bueno, fue determinante para cambiar el orden de la carrera. Ahí Verstappen trató de atacar después de la del relanzamiento, trató de atacar a Lando Norris, pero no, no fue suficiente su ritmo. Verstappen tuvo que conformarse con ver cómo desaparecía en la distancia Lando Norris y no hubo nadie que pudiera impedir ese resultado. Lando Norris hizo lo que tenía que hacer, ganó merecidamente, tuvo suerte, sí tuvo suerte, pero cuando tuvo que poner el ritmo lo tuvo y demostró que este MCL 38 con las actualizaciones aquí es un auto muy veloz y ya vamos a ver los tiempos. Solamente quiero pues hacer un reconocimiento a la carrera de Hamilton siempre al ataque. Creo que se mostró muy, muy agresivo, muy preciso, muy rápido, a pesar de las limitaciones de su monoplaza, de su auto Mercedes y creo que fue un gran premio interesante a final de cuentas y la imagen pues tiene que ser la de la de Lando celebrando su primera victoria, ¿no? Y bueno, las vueltas rápidas del gran premio de Miami, aquí están las vueltas rápidas en carrera de cada piloto. Piastri se quedó con el tiempo más veloz, uno treinta seis, tres, cuatro, Albón con uno treinta ocho, cuatro, nueve. Hay que tomar en cuenta que estos pilotos entraron por neumáticos frescos hacia el final del gran premio y bueno, pues se vieron beneficiados en esto. Sergio Pérez fue la tercera vuelta rápida en carrera con uno treinta ocho cinco cinco. Le siguieron Sainz a pues doscientas, bueno, mejor dicho, a poco menos de una décima, literalmente fueron a como setenta y tantas milésimas de diferencia entre Pérez y Sainz. Después Lando Norris con uno treinta nueve ochenta que estuvo pues a ciento veinticinco milésimas del tiempo de Sergio Pérez. Creo que estos serían los tiempos reales de carrera, los mejores tiempos, obviando el tema de que con neumático fresco, Piastri y Albón, pues entraron en este top ten, ¿no? Después le siguió Charles Leclerc, uno treinta y uno cero, que bueno, estuvo por detrás en la vuelta rápida de su compañero de equipo, por muy poca diferencia, pero ahí estuvo. Le siguió Hamilton con el Mercedes, uno treinta y uno dos tres tres, Verstappen, uno treinta y uno dos seis, uno, que tenía daños en su difusor. Por esa razón, Max perdió mucho rendimiento en el último tercio de carrera. Lance Stroll y Yuki Tsunoda, quien brilló aquí en el circuito de Miami con la décima vuelta rápida en carrera. Y ahora vamos a el promedio de las diez vueltas rápidas para cada uno de los pilotos que participaron en el Gran Premio de Miami, Lando Norris. En el promedio fue el más veloz con uno treinta y uno cero siete siete. Carlos Sainz fue el segundo más veloz en este promedio con uno treinta y uno uno nueve cinco, una diferencia de ciento dieciocho milésimas. Piastri fue el tercero más veloz a ciento ochenta milésimas de su compañero de equipo. Y Sergio Pérez fue el cuarto más veloz en este promedio a doscientas veintinueve milésimas. Siguió Charles Leclerc a dos cuarenta y nueve, Verstappen dos ochenta y ocho. Hamilton a trescientas seis milésimas. Le siguió Yuki Tsunoda siete nueve tres la diferencia más setecientas noventa y tres milésimas. Y después Lance Stroll y Alonso cerraron el top ten con novecientas catorce y novecientas cincuenta y seis milésimas respectivamente. Eh interesante, ¿no? Aquí les dejo todos los tiempos para que comparen los promedios, los mejores tiempos del día. Y bueno, como siempre lo hacemos, aquí está la gráfica de los tiempos de Verstappen y Pérez en el gran premio para todos los seguidores de Checo y de Verstappen, que pues es interesante ver la tabla de los tiempos en todo el gran premio. Realmente hubo cercanía, pero por supuesto no podemos comparar a partir de que Max tuvo ese problema en el difusor, pues estuvo limitado, ¿no? Estuvo velocidad limitada y bueno, Checo hizo lo que pudo, pero Red Bull en general no tuvo el ritmo, no estuvieron cómodos. Verstappen se quejó todo el tiempo de que nunca estuvo cómodo en el auto, incluso dijo que cuando lideraba no podía alejarse porque no sentía confianza en el auto y tenía básicamente que ir controlando la diferencia, ¿no? Aquí hice una tabla comparativa del vuelta a vuelta entre los tiempos del todo el gran premio entre Max Verstappen y Sergio Pérez, para quien esté interesado en el vuelta a vuelta y puedan analizar con detenimiento las vueltas desde la vuelta 1 hasta la vuelta 57, tanto de Max Verstappen como de Sergio Pérez, bueno, pues ya saben aquí la data, pues es muy importante en este canal y bueno, también encontré algo interesante analizando la telemetría en las vueltas rápidas de Checo y Verstappen. Verstappen es la línea azul y Checo Pérez es la línea blanca. Vean ustedes en el área, hay varias cosas llamativas. Primero, el acelerador. En el acelerador, vean cómo Verstappen, bueno, pues tiene una, ¿cómo decirlo? Un pie bastante particular, por lo general está aplicando, aplicando más, más el acelerador durante más tiempo, básicamente en el primer sector y en el tercer sector. Vean nada más, en recta, bueno, es obvio que los dos van a ir flat con el acelerador a fondo, pero el manejo del acelerador en curva, vean cómo hay diferencias entre Max y Checo. Ahora nos vamos al área de frenado, que es la segunda columna horizontal y podemos ver cómo algo me llama poderosamente la atención y es que en el primer sector, particularmente en la zona de las heces del primer sector, el manejo del freno de Verstappen es diferente. Vean ustedes cómo llegan a la curva uno, ambos frenan, Verstappen un poco más tarde, aplica el freno que Checo y bueno, después hay una aplicación del freno que no usa Checo Pérez. Verstappen usa dos veces el freno a fondo en la zona de las heces y Checo solamente una. Esto es parte del estilo de conducción de cada uno de los dos pilotos, que claramente es muy diferente y que bueno, en este caso Max me parece, podría ser clave el uso también del freno y cómo mantiene, vean abajo en la columna que dice RPM, cómo mantiene las revoluciones más altas Max Verstappen. Todo esto pues forma parte del estilo de conducción de cada uno de los dos. También en el área de los cambios se manejan un poco distinto los dos pilotos, vean cómo Checo llega a octava velocidad, cómo se mantiene Max una velocidad abajo y después en las heces también manejan distintos los cambios, ¿no? Entonces todo esto forma parte de justamente pues la huella digital de cada piloto, cómo abordan, cómo se sienten más cómodos a lo largo de una vuelta en el circuito internacional de Miami. Y bueno, pues las diferencias normalmente vienen de estos pequeños detalles entre comillas, ¿no? Y bueno, pues simplemente también quería compartir con ustedes los resultados, son los resultados de la carrera, pero los sectores, los mejores sectores del gran premio, Lando Norris en el sector uno, Sainz, Piastri, Leclerc y Pérez, los cinco más rápidos. Sector dos, Alex Albon, Piastri, Norris, Carlos Sainz y Max Verstappen, los cinco más veloces. Y en el sector tres, Hulkenberg, Albon, Piastri, Stroll y Alonso, los cinco más rápidos. Y bueno, simplemente cerramos con las velocidades máximas en carrera en la trampa de velocidad, Stroll, Piastri, Albon o con Sainz, Richardo, Gasly, Magnussen, Russell y Hulkenberg. Con el Lance Stroll con trescientos cincuenta y cinco kilómetros por hora en la trampa de velocidad. En la línea de meta, Lance Stroll, también el más veloz, le siguió Hulkenberg, Magnussen, Alonso, Piastri, Botas, Gasly, Albon, Hamilton, perdón, Show Albon, Hamilton y Gasly, los diez más veloces. Y bueno, simplemente notar las velocidades punta, ¿no? De Max Verstappen, de Hamilton, de Pérez, llamativas, llamativas, ¿no? Claramente influye mucho el en qué posición estaba, si tenías un rival en frente, si tenías, si pudiste usar el DRS a lo largo de la carrera, etcétera. Pero ahí está la data, como siempre, a la orden del día y para que ustedes puedan tener el registro de todo esto. Y la pregunta es, ¿fue Maglar en el más veloz en Miami, como lo titulamos a este video? Yo diría que sí, fue el más veloz en términos generales, fue el auto que mejor se comportó, sobre todo en carrera, ahí en el circuito internacional de Miami. Y bueno, habrá que trabajar el tema de la velocidad en recta. Ahí creo que todavía están en déficit con Red Bull, o al menos lo estuvieron aquí en el circuito de Miami. Y bueno, pues espero les haya parecido interesante toda esta información. Ya saben que en este canal solemos abordar todos estos temas y la data con mucha seriedad, porque la data finalmente es la base de todo. Es en donde podemos comprender mejor qué estaba sucediendo en pista, qué sucedió, qué tan veloz iban unos y otros. Y creo que queda claro que Maglar en merecía sin duda alguna la victoria en este fin de semana. Piastri tuvo muy mala suerte. Su resultado tenía que haber sido mejor. De hecho, estaba posicionado incluso para ir a pelear la victoria en la primera mitad de la carrera, pero el safety car, el auto de seguridad, vino a cambiarlo todo. El auto de seguridad y el virtual, el virtual safety car, como se le denomina, el auto de seguridad virtual, te da y te quita. A veces te da la oportunidad de ganar como a Lando Norris el día de ayer y a veces te quita, como le ha pasado tantos pilotos y ayer también le pasó justamente al compañero de Lando, Oscar Piastri, que le privó de un gran resultado. Así que, amigos, la Fórmula 1 sigue adelante y vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta, que es la máxima categoría del automovilismo mundial. Si te gustó este vídeo, por favor, dale clic aquí abajo al botón de suscribirte si no lo has hecho ya y, por supuesto, regálame un like, que es una manera gratuita y muy efectiva de ayudar a este canal con las recomendaciones en YouTube. Y, por supuesto, si me puedes dejar un comentario, me encantaría leerte ya que los leo a todos y cada uno de ustedes. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.